¡Esto es el Montero del Cuervo! ¿Qué teoría, verdad? Parece de locos. Pues no parece lo que era para múltiples culturas antiguas, que apenas se hace caso hoy por hoy. Con el avance científico y el auge de todas estas nuevas tecnologías, los seres humanos, hemos olvidado lo que nuestros antiguos nos contaban a través de los contactos que ellos tenían con entidades mucho más avanzadas que la nuestra. Es de alucinar cómo todas estas culturas hablan de lo mismo, mis Cuervis, y eso nos debería hacer asaltarlas a largo. Empecemos por los hebreos. El origen de todo estaba basado en la piedra fundacional o piedra angular. Esto lo trato en mi libro Inframundo de Techichi. Les llamo Los Originales. Pero seguimos. La piedra fundacional se encuentra en Jerusalén bajo la cual reposa el Pozo de las Calmas. Fíjate cómo lo nombra el Talmud. Así como el ombligo se encuentra en el centro del cuerpo humano, así la tierra de Israel es el ombligo del mundo, situado en el centro del mundo. Y el santuario en el centro de Jerusalén, y el lugar sagrado en el centro del santuario, y el arca en el centro del lugar sagrado, y la piedra angular delante del lugar sagrado. Pues sobre ella se fundó el mundo. Lo que los hebreos decían es que de esta piedra original se formó el mundo y todo lo demás. Y dice el Soak, el mundo no fue formado hasta que Dios tomó una piedra llamada Ebenhashet Tiyah, y la arrojó a las profundidades donde fue fijada desde arriba hasta abajo. Y desde ella se expandió el mundo. Y en este lugar se erigió el Santa Santorum. Pero claro, uno puede decir leyendas, fantasías, pero en toda leyenda hay un fundamento base, rico en matices, y que por supuesto podemos encontrar pruebas y evidencias. Pero sigamos con la tradición árabe. La piedra negra, según el arcángel Miguel, la entregó a Abraham. Esta era más blanca que la leche, pero los pecados de los hijos de Abraham la volvieron más negra que la noche oscura. La misma historia. Desde lo divino se arroja una piedra a esta dimensión que forma el mundo y a sus criaturas vivientes. Pero, ¿qué dicen los sumerios? Algo muy parecido, los dioses Anunnaki separaron los cielos de la tierra, insistiendo en que Enki, el origen del mundo, existe una columna que sujeta al mundo. Vamos ahora en culturas nórdicas. Quienes nos hablan del Alexis Mundi, el eje del mundo. Existe un eje central de que parte todo un eje que nos une cielo y tierra. El Alexis Mundi no es solo recogido por los nórdicos, está implícito en tribus diversas, de América del Sur, en regiones y tradiciones chamánicas. El Alexis Mundi adopta distintas representaciones, pero siempre bajo el mismo concepto. Puede ser una montaña, una escalera al cielo, una torre, un gran árbol, una piedra. El principio esotérico es que todos los mundos, incluido este, tienen un centro de origen sagrado del que nace o se gesta una tierra nueva. Y observa un detalle. Los sumerios dejaron escrito en sus textos que sus dioses Anunnaki venían de Duku. Y Duku significa montaña o montículo sagrado. ¿No suena simil? Me parece increíble que tantas culturas sin conocerse hablen de lo mismo. En la antigua China existía el Kunlun. Las cuatro montañas que eran el pilar del mundo. Hay un centro o piedra angular donde parte todo. En la Biblia aparece este mismo concepto. En Isaías 28.16 dice, Por tanto Jehová, el Señor dice así, He puesto en Sion una piedra, piedra angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En Job 38.47 leemos, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan a todas esas estrellas de la tierra al alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Ahora vamos al mítico libro de Enoch. Así que, alucinemos, observen, dice Enoch. Vi los tesoros de los vientos y vi que, con él, ha adornado toda la generación y los cimientos de la tierra. Y vi también la piedra angular de la tierra y los cuatro vientos que sostienen a la tierra y el firmamento. Vi cómo los vientos extienden el velo del cielo en lo alto y cómo tiene su puesto entre el cielo y la tierra. Son las columnas del cielo. Vi cómo los vientos que hacen girar y que conducen por las órbitas del sol y de los astros en sus estancias. Vi los vientos que sostienen las nubes sobre la tierra. Vi los caminos de los ángeles. Vi los confines de la tierra, el firmamento en lo alto. Después fui al sur y vi un sitio que ardía día y noche, en donde se encontraban siete montañas de piedras preciosas, tres del lado oriental y tres del lado mediodía. Así de entre las que estaban en el oriente, una era de piedra multicolor, una de perlas y la otra de piedras medicinales. Y las que estaban en el sur eran de piedra roja. La de en medio se elevaba hacia el cielo como el trono del Señor. Y en la parte alta del trono era de zafiro. Yo lo vi, un fuego ardiente. Y más allá de estas montañas está una región donde termina la gran tierra y ahí culminan los cielos. ¿Ves mis cuervis? Ahí hace referencia a la cúpula, la bóveda celeste que recubre al mundo. Y ahí están todas las culturas. Una bóveda que encierra al sol, la luna y las estrellas. Todo contenido dentro, no fuera. Todo dentro herméticamente sellado. Y continué Enoch. Luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste y vi columnas de fuego de tamaños inconmesurables que llevaban a los abismos. Y más allá vi un sitio que no se veía el firmamento, en el cual no había cimientos de la tierra, sobre el que no había ni agua, ni pájaros, sino que era un lugar desierto y terrible. Ahí vi siete estrellas partidas a grandes montañas que ardían. Y cuando pregunté sobre esto, el ángel me dijo, este es el fin del cielo y de la tierra, la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. El escuervis más gráfico imposible lo que dice Enoch. Se ve incluso contemporáneo y la cultura audiovisual. Cinematográfica también. Si no, vean la película de Superman, la primera de 1978, donde Superman llega al Ártico y arroja una piedra de cuarzo a lo lejos. Y de esa piedra brota todo un continente, una especie de macrociudad de cristal, lo cual luego lo bautiza como la fortaleza de la soledad. Esa es la piedra fundacional de la que hablaban los hebreos, reflejado en un personaje popular como Superman. Es para pensar, todos estos arquetipos que hay en una piedra angular que crea este mundo en que vivimos. Hay muchas cosas allá arriba y desde luego ignoramos. Seguiremos investigando todos estos detalles, mis cuerditos, que nos llevan a un nuevo paradigma, una visión muy diferente de lo que hasta ahora se nos ha dicho. Descubramos que nada es lo que parece. Descubramos que nada es lo que parece. Descubramos que nada es lo que parece.